La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal entregaron a la Oabi cuatro bienes inmuebles vinculados a un socio del extraditado Sergio Neftalí Mejía Duarte, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos en el año 2018. Entre los inmuebles figura una vivienda en residencia de La Cumbre, sector de Lomas del Guijarro en Tegucigalpa y tres terrenos en Zambrano. La acción de privación del dominio además es contra tres vehículos y cuatro sociedades mercantiles. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, estos bienes pertenecían al ya fallecido Orlando Alexander Berrios Escoto. Colorado